Más saludos para ganar un beso y toda la oposición Nuestro hijo llegó a casa, me preguntó dónde estabas Yo le dije mamá no viene y de mi amor está cansada ya De que ya no venga a darte el beso de las mañanas Pero no voy a mentirme porque se me parte el alma Solo me quedaron lágrimas Solo me quedaron lágrimas Solo me quedaron lágrimas De este amor no quedan más que lágrimas Tus párpados mojados, no quiero ni palabras De tu oído ya no juegas porque tu amor extraña Ya no voy a perdonarte aunque vuelvas a casa Ya no voy a perdonarte Te robaste tu infancia Otro hijo llegó a casa, me preguntó dónde estabas Yo le dije mamá no viene y de mi amor está cansada ya De que ya no venga a darte el beso de las mañanas Pero no voy a mentirme porque se me parte el alma Solo me quedaron lágrimas Solo me quedaron lágrimas Solo me quedaron lágrimas De este amor no quedan más que lágrimas Tus párpados mojados, no quiero ni palabras De tu oído ya no juegas porque tu amor extraña Ya no voy a perdonarte aunque vuelvas a casa Ya no voy a perdonarte Te robaste tu infancia Solo me quedaron lágrimas De este amor no quedan más que lágrimas De este amor no quedan más que lágrimas ¿Te habrá insultado, no quiero ni palabras? De este amor pero me quedaron acá De este amor no hay una altura De este amor no quedó De este amor no quedó Se va a ver De este amor no quedan más capítulo De este amor no quedó Por este amor no quedó De este amor no quedó